Música 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 Mil Disparos, me rescanara que tenen el guay pasas y una escritura con el vídeo, me he traído y me he sinto como que no ruego y me ha sinto al weekendsu y te lo sé por que no me lleste y cuando te sientes creas que como se me lleste como se convive no me lleno Llévame, llévame a la luna, carita Llévame, como tú y tu sangre Llévame, llévame a la luna Llévame, como tú y tu sangre Llévame, llévame a la luna Llévame, llévame a la luna Llévame, como tú y tu sangre Llévame, llévame a la luna Lleva mi amor Llevame como tu ninguna Llevame, llevame a la luna Llevame como tu ninguna